Música Me escucha la razón de mi palabra amor, me escucha mi motivo Y recuerda que el tiempo no regresa y luego te lamentas Todo lo he perdido, pero sé que es lo que quieres Perfecto si no quieres así será No vivo las ilusiones y por eso trato de olvidar estos amores Y me mate el alma por dejarme, aunque me duela Yo te rogaré mejor es que se acabe, es otro mi camino Y aunque me mate el alma por dejarme, aunque me duela Yo te rogaré mejor es que se acabe, es otro mi camino Esos ganas amadíame, no te sorprendas amadíame Yo te rogaré mejor es que se acabe, voy a tratar de mirarte en un segundo Todo se acaba, todo se olvida, así voy a pensar si te recuerdo Todo se acaba, todo se olvida, así voy a pensar si te recuerdo Un saludo muy especial para la gente de Argentina y Paraguay Que me encanta esa canción Un saludo muy especial para la gente de Argentina y Paraguay Un saludo muy especial para la gente de Argentina y Paraguay Un saludo muy especial para la gente de Argentina y Paraguay